Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL. En este momento, a esta hora, a las 11 de la mañana, la Policía Nacional tiene rodeado las instalaciones donde opera parcialmente Confidencial y Esta Semana. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Hola, Carlos, ¿qué está pasando en este momento en Confidencial? Gracias, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia de Confidencial Esta Semana y Confidencial Radio a través de Radio Corporación. Quiero en primer lugar agradecer todos los mensajes de solidaridad que se han expresado de parte de nuestra audiencia, de ciudadanos y de colegas nacionales e internacionales ante este nuevo asalto contra la libertad de prensa y la libertad de expresión que están ejecutando las tropas antimotines de la Policía Nacional que responden a las órdenes del dictador Daniel Ortega, que es el jefe supremo de la Policía Nacional. La situación es bastante confusa porque nosotros no tenemos conocimiento directo de las acciones que ha perpetrado hasta este momento la Policía Nacional. Lo primero que quiero decir es que demandamos la exhibición de nuestro colega Leónel Gutiérrez, productor y camarógrafo de esta Semana y Confidencial, quien se encontraba en ese recinto en ese momento y no hemos podido tener ningún contacto con él. No quiero adelantarme a cuál es su situación, pero bueno, si la Policía ha rodeado el local y si la Policía, según algunos testigos, ha estado sacando equipos y algunas cajas y documentos que pertenecen a Confidencial y esta semana que estaban en esa oficina, en primer lugar demandamos el respeto a la integridad física de nuestro colega Leónel Gutiérrez. Esta sería la segunda vez que la dictadura lanza un ataque frontal contra este medio de comunicación que fue asaltado ilegalmente en la madrugada del 13 de diciembre de 2018. Entonces nos robaron todo. Al día siguiente ocuparon policialmente la redacción de Confidencial y mantuvieron esa ocupación durante dos años y tres meses hasta que ejecutaron la confiscación definitiva. Hoy la redacción y la convicción de cada periodista de nuestro equipo, la redacción de Confidencial no está en nuestro medio confiscado y tampoco está en este lugar que ha sido asaltado el día de hoy por la policía. En un acto inútil, en un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación y aquí estamos haciendo periodismo, informando y denunciando este atropello que va mucho más allá de nuestro derecho como periodistas a difundir información. Es un asalto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. No sabemos cuál sería la supuesta justificación de la redacción de Confidencial hace más de dos años. Nunca hubo una explicación oficial de parte del régimen. Esta situación solamente se conoció cuando el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, informó a la Corte Suprema de Justicia que había robado, asaltado y confiscado Confidencial cumpliendo órdenes del Ministerio de Gobernación porque supuestamente había recibido instrucciones de ocupar la propiedad de la organización no gubernamental 5, por centros de investigación de la comunicación. Como nosotros demostramos ampliamente ante la Corte Suprema de Justicia que no había ninguna relación entre la ONG 5 y la empresa promedia y la empresa invermedia y la empresa cabal que estaban en ese inmueble. Me refiero a las empresas productoras de Confidencial y esta semana y por el otro lado a una empresa de consultoría ambiental propiedad de mi esposa que todas fueron asaltadas, robadas y confiscadas a pesar de las pruebas que nosotros presentamos simplemente la dictadura ejecutó el robo, el allanamiento y la confiscación sin ninguna otra base que el intento de cerrar un medio de comunicación el intento de callar el periodismo, el intento de cerrar espacios de libertad de prensa y de libertad de expresión. No pudieron nunca establecer ninguna justificación, ningún asidero legal y de ninguna clase. Y el día de hoy lo que se está para que se produzca periodistas contra equipos que utiliza Confidencial para producir nuestro sitio web, nuestra revista impresa y nuestros programas de televisión esta semana y esta noche y este espacio de Confidencial Radio. La única justificación es que quieren callar otra vez un medio de comunicación, quieren cerrar por segunda vez Confidencial, quieren confiscarlo por segunda vez después de un asal que ya cometieron en diciembre de 2018. Y debo reiterar que van a fracasar, están fracasando, porque nunca van a callar el periodismo que nosotros estamos realizando. Quiero decir que una orden del Ministerio de Gobernación en contra de la fundación no gubernamental Violeta Barrios de Chamorro, de la cual es presidenta o era presidenta mi hermana Cristiana Chamorro, quien fue requerida según Gobernación para brindar información en relación a una supuesta investigación de lavado de dinero sobre sus operaciones entre el año 2015 y 2019. Mi hermana Cristiana Chamorro, como es del conocimiento público, es una precandidata presidencial que ha entrado en este proceso de la competencia política y todo el mundo sabe que en este país existen también leyes inhibitorias que apuntan a impedir la competencia política. Hace horas está iniciándose ese proceso en contra de Cristiana como precandidata presidencial. Lo que yo quiero aclarar, en caso de que se pretende establecer un vínculo entre ese proceso, que es un proceso ilegal, en la dirección de una inhibición política, no tiene ninguna relación con la operación periodística de Confidencial y de esta semana. Yo no soy miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, no pertenezco a su junta directiva y los medios y el periodismo que nosotros realizamos no recibe tampoco y nunca ha recibido donaciones de programas y proyectos de parte de esa fundación. De manera que yo no voy a adelantarme en relación a las supuestas causas, interpretaciones o justificaciones que vaya a hacer el régimen. Lo único que quiero aclarar es que aquí la única causa que se está ejecutando para intentar cerrar Confidencial y para intentar callar la voz de este medio de comunicación es simplemente el impedimento de hacer periodismo. Aquí hay un asalto en contra de la verdad, en contra del periodismo. No hay ninguna forma de justificarlo de otra manera. Carlos Fernando, el 14 de diciembre de 2018 la policía llegó a las oficinas, a las instalaciones confiscadas de Confidencial y de esta semana bajo la excusa de la orden de allanar el Centro para la Investigación y la Comunicación 5. Ese día, esa noche, llegaron a eso de las 11 de la noche a preguntar dónde quedaban las instalaciones de 5. Ese día, el guarda de seguridad que estaba en ese momento le dijo que ahí no era 5 porque ahí no estaban las oficinas de 5. La policía se fue y luego regresó más tarde. De manera más atrevida, atropellando, digamos, el derecho a la propiedad privada, allanaron, robaron todos los equipos que estaban en ese momento siempre bajo la excusa de que allanaban 5, pero ahí no quedaba 5. Y ellos sabían que ahí no quedaba 5. El día siguiente, el sábado, 15 de diciembre, ellos se tomaron por la fuerza las instalaciones de Confidencial y esta semana que ahora el gobierno ha instalado en esas oficinas un presunto centro para atención materna. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué podemos esperar de esta agresión a la libertad de prensa? Por una parte, citan a Cristiana Chamorro por presunto lavado de dinero y para abrir una investigación en su contra contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Pero vos decías, Confidencial y esta semana no tiene nada que ver con la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Carlos Fernando ni siquiera es parte de la Junta Directiva ni tampoco ninguno de los periodistas de Confidencial y de esta semana. Ellos están arrasando y buscan cualquier excusa, pero cualquier excusa va contra la lógica y va contra... pues no tienen ningún asidero legal. Yo no puedo ofrecer las razones que la misma dictadura no tiene para justificar el intento de cerrar por segunda vez es un medio de comunicación. Yo simplemente estoy describiendo los hechos. El día de hoy llegaron los antimotines, rodearon esa oficina donde existen algunos equipos de la producción de Confidencial. Repito, nuestra redacción está aquí, está simplemente en la voluntad y el compromiso de los periodistas de hacer periodismo desde donde están nuestras fuentes, desde donde nosotros podemos reportear, producir información, informar, analizar, investigar. Esa es la redacción de Confidencial. Llegaron a ese espacio físico. Repito, estamos demandando el respeto a la integridad física de nuestro colega Lionel Gutiérrez, productor y camarógrafo de esta semana y esta noche. Sabemos que se ha producido ya un segundo allanamiento a nuestros equipos y que han sido sacados por la fuerza, por antimotines armados. No sabemos qué equipos se han llevado. Simplemente vamos a emplazar a la dictadura para que rinda cuenta de cuál es el objetivo y cuál es la fundamentación del asalto que han realizado. Lo que yo decía es que esta mañana se conoció una acción del Ministerio de Gobernación, una acción ilegal que tiene como objetivo, claro, un intento inhibitorio para Cristiana Chamorro, mi hermana, presidenta de la Fundación o expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la que citan, junto con otros exfuncionarios de esa fundación, para realizar una supuesta investigación por lavado de dinero, dicen ellos, por inconsistencia en las operaciones de la Fundación entre el año 2015 y el 2019. ¿Hay alguna relación entre una supuesta investigación que están haciendo y un allanamiento de facto, un asalto de hecho, perpetrado por antimotines de la Policía Nacional Contra Confidencial? Y esta semana, yo no encuentro que exista ninguna relación, pero de todas formas, solamente para dejar claro ante la opinión pública. Y esto la dictadura lo sabe. La dictadura sabía que Confidencial y esta semana no tenían ninguna relación con Cinco y el jefe de la policía confesó ante la Corte Suprema de Justicia que esa era la supuesta causa por la cual nos allanaron y nos confiscaron hace dos años. Y simplemente adelantándome ahora a lo que pueda salir de esa supuesta investigación que tiene como propósito, un propósito político inhibitorio en contra de una precandidata a la Presidencia de la República, quiero dejar claro que el periodismo que nosotros hacemos no está relacionado con proyectos de esa fundación. No somos beneficiarios o receptores de donaciones o de recursos ecolómicos de esa fundación a la cual yo tampoco pertenezco a su junta directiva. De manera que son dos hechos que seguramente algunas personas en la opinión pública estarán preguntándose qué relación tienen. Yo simplemente me adelanto a decir y aclarar el hecho, el asalto de facto, el segundo asalto de facto, el segundo intento de confiscación y de cierre confidencial no tiene nada que ver con lo que ellos supuestamente están operando para intentar inhibir a mi hermana Cristiana Chamorro como precandidata a la Presidencia. Es un asalto contra un medio de comunicación que está ejerciendo su derecho por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Evidentemente compartimos valores, compartimos esos mismos valores de libertad de prensa y libertad de expresión, pero son dos procesos diferentes. Podemos ver imágenes de la policía. Hay un operativo bastante grande en las instalaciones del centro Invercaza. Podemos ver a la policía extrayendo cosas de ese espacio, de ese espacio físico que dice Carlos Fernando, donde precisamente tenemos algunas cámaras y tenemos un espacio para producir lo que sabemos hacer, periodismo, periodismo de calidad, contarle a la gente lo que está pasando. Sin embargo, las oficinas de confidencial y esta semana siguen confiscadas, siguen confiscadas allá en los planes de Altamira, en un atropello frontal a la libertad de prensa y que el gobierno, el señor Ortega y Murillo continúan enfrascados en tratar de callarnos. Pero aquí estamos, aquí estamos haciendo periodismo y aquí estamos contando lo que está pasando. Les invitamos, vamos a abrir los micrófonos a la audiencia para que pueda llamarnos a las líneas convencionales 2249-16-19, 2249-16-19. También puede llamarnos al 2249-02-89, 2249-02-89. También vamos a leer sus comentarios a la línea de WhatsApp, 8252-43-83, 8252-43-83. En este video podemos ver claramente la policía extrayendo cosas de las oficinas, de las instalaciones. Tenemos una llamada telefónica. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Es evidente que todas, todas las medidas, todas las medidas de este régimen, todas son ilegales. No estamos diciendo, hablando que son ilegales. No, ellos están dispuestos a hacer todo en contra de la legalidad. Todo por apartar a quienes están buscando cambiar este régimen por medios pacíficos, por medios electorales. Ellos van a violentar todo, van a tratar de callar nuestra voz, van a tratar de callar los medios de comunicación que dicen la verdad, van a tratar de apartar todo aquello que les torbe, independientemente de que ellos sean violatorios de la ley, porque la ley son ellos, la ley son ellos. Entonces aquí hay que dejar claro que esta es una lucha titánica, que no hay que cansarse y hay que salir adelante, hay que denunciar, hay que hablar, no hay que callar desde cualquier medio. Gracias. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada. Adelante. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Denis Sandido. Se llamo de Managua. Hermano, el que no la debe, no la tiene. Ella se tiene que someter al proceso de revisión de su cuenta. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si ella está limpia, no hay por qué hacer escándalo, hermano. Tenemos otra llamada en línea. Bueno, yo lo tengo. Estoy sorprendido realmente con todo lo que estoy pasando aquí por mi información. No escuchamos su llamada. Vamos con otra llamada. Los nicaragüenses, quiero lo mejor para mi país. Pero yo estoy viendo y analizando muchas cosas que están pasando ahí. Yo les voy a decir algo a ustedes, muchachos. Ustedes tienen más experiencia que yo, tal vez. Y tal vez me darán la razón. Si no los unimos, los nicaragüenses, no vamos a derrotar al gobierno de Ortega Murillo. Por lo tanto, hay muchos que quieren, muchos partidos que quieren el mismo puesto y eso no se puede. El puesto solo es para uno, no para muchos. Entonces, si no los unimos, no vamos a hacer nada. Muchas gracias por su llamada. Vamos a otra llamada. No tenemos más llamada. Bueno, esos son los comentarios de nuestra audiencia. Les invitamos siempre a escribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383. Tenemos otra llamada. Adelante. Hola, hola, caballero. Hola, adelante. Sí, quería decirle al caballero que llamó que la Cristina no tenga miedo. Dice Cristiana, perdón, no tenga miedo. Entonces, quiero decirle al caballero que por qué le están inventando tantas cosas. Que la dejen que corra. Que la dejen que corra. Aquí es Cristiana es Nicaragua. Viva Nicaragua, Libia. Tenemos otra llamada de nuestra audiencia. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, óigame. Bueno, quiero opinar. Usted sabe que en la vida todo es pago. Carlos Fernando Chamorro era uno de los que asustaba desde la barricada en los 80 para que se hiciera lo que se está haciendo ahorita. Entonces, ahora él está sufriendo en carne propia con la familia. Está pagando pues lo que él hacía, porque él lo hacía a través de la barricada. Gracias por su llamada. Nosotros estamos acá luchando en contra de este atropello, contra la libertad de prensa. Confidencial y esta semana es un medio de comunicación integral, un medio de comunicación con valores, un medio de comunicación que apuesta por la verdad, por un cambio democrático en este país. Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy, como han dicho algunas de las personas que se han estado manifestando, no responde a ninguna ley. No podemos encontrar ninguna justificación racional, porque las dictaduras no actúan con ninguna racionalidad. Actúan simplemente con de aplastar la libertad, de aplastar las voces que resultan incómodas, de aplastar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos, de callar las denuncias y las investigaciones sobre corrupción y los abusos de poder. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, nuevamente en Nicaragua. No es algo nuevo. No empezó hoy. No empezó en los días de la rebelión de abril. Viene desde muchas décadas atrás. Con el fortalecimiento y la implantación de esta dictadura. Y los nicaragüenses tenemos hoy la encrucijada de decidir si queremos y podemos unirnos para presionar, para recuperar nuestras libertades. Y aquí estamos defendiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero tengo que decir que también hay que defender y recuperar la libertad de reunión y la libertad de movilización. Los nicaragüenses hoy no pueden salir a la esquina a exponer y a demostrar su orgullo por la bandera azul y blanco porque son detenidos, golpeados e incluso enjuiciados y condenados, como ocurrió con el joven Beteta en diciembre del año pasado, al que le clavaron cinco años de cárcel por enarbolar la bandera azul y blanco. Eso es un delito criminal de Estado para el dictador Daniel Ortega. Está negando el derecho de los ciudadanos a defender la bandera de la patria. Hasta ahí hemos llegado nosotros con esta dictadura que no se va a detener si los nicaragüenses no recuperamos nuestras libertades. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de movilización. Y sin esas libertades no se puede ir a una competencia electoral en libertad. Sin esas libertades no se puede lograr una reforma electoral para que haya un árbitro justo en una elección y que no sigan inhibiendo partidos políticos, como ocurrió con la coalición nacional y el PRD. Inhibieron a varios precandidatos presidenciales. Los primeros inhibidos fueron Félix Maradiaga, Miguel Mora, Luis Fleix, George Enríquez y otros que eran parte de los precandidatos de la coalición nacional y decenas de otros que querían también aspirar a un cargo público a la Asamblea Nacional. Ahora están amenazando a otra precandidata, en este caso a mi hermana Cristiana Chamorro, pero están básicamente arrasando con todas las libertades. Y aquí el pueblo de Nicaragua tiene que decidir si nos vamos a dejar imponer esa planadora de la dictadura o cada quien tendrá que definir de acuerdo a su propia conciencia y a sus propias posibilidades y capacidades formas de resistencia, formas de organización, formas de protesta. Y nosotros estamos aquí recuperando el derecho que nos quieren arrebatar. No nos van a callar. Pueden robarse otra cámara de televisión. Pueden robarse otras computadoras. Pueden robarse otros accesorios. Pueden ocupar físicamente un recinto donde nosotros habíamos hecho algunas producciones de nuestro programa de televisión. Pero vamos a seguir informando. No van a confiscar el periodismo. No van a callar a los periodistas de Confidencial y esta semana y Confidencial Radio. Tenemos otra llamada de la audiencia. Adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Sí, yo pienso que anteriormente alguien participó y dijo que los nicaragüenses debemos unirnos, pero yo creo que todos los nicaragüenses tenemos una misma ruta. Lo que pasa es con algunas bases que están, digamos, conduciéndonos a nosotros para que nosotros seamos tras ellos. Pero hay esa dificultad entre ellos. Lo mirábamos anteriormente que no pudieron unirse. Pero yo creo que toda la población nicaragüense tiene un objetivo y tiene una visión que es la libertad y los derechos. No solidarizamos con Confidencial. Ya es la segunda vez de su atropello a las instalaciones, a ustedes como equipo de trabajo de Confidencial que siempre nos están informando. Ya era como la única opción para informarse de lo que pasa en Nicaragua Confidencial siempre con todas las noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada. Nos escribe Luis Enrique Mejía Godoy. Mi abrazo solidario para Carlos Fernando y todo el equipo de Confidencial en este nuevo atentado contra la libertad de expresión. No podrán callarnos. Juntos saldremos. Adelante. Le invitamos siempre a escribirnos en la línea de WhatsApp 8252-4383. 8252-4383. Nos escribe, nos dice, mi nombre es José Ramón Sequeira, que sepa Daniel Ortega y Lachayo. Dice, que Dios quita reyes y pone reyes, así suba a pesar y pone reyes, así va a pasar porque Daniel es un presidente astuto, dice. Bueno, nos pregunta la audiencia, ¿por qué Carlos Fernando no se lanza como candidato presidencial y lucha directamente con esta dictadura? Y también quiero decirle que continúe en su trabajo, ya que el régimen está actuando porque lo que ustedes están denunciando y evidenciando son los abusos y atropellos del régimen de Daniel Ortega. Carlos Fernando. Mi exigencia a la policía sobre el respeto a la integridad física de nuestro colega Leonel Gutiérrez. Queremos ver a Leonel Gutiérrez, queremos que recupere su libertad si está detenido, evidentemente está en este momento retenido, secuestrado por la policía porque no hemos podido tener ningún contacto con él. Queremos también exigir la devolución de los equipos y los bienes que se han llevado de esa oficina que son propiedad del equipo de confidencial. Y queremos también demandar que cese ese acoso policial, no solamente contra confidencial, que cese el acoso policial contra otros medios de comunicación, contra los ciudadanos, que los nicaragüenses podamos recuperar nuestra libertad. Yo estoy haciendo periodismo a lo que me he dedicado en los últimos 40 años y creo que el ejercicio del periodismo es una función imprescindible en esta sociedad. Un periodismo independiente que fiscaliza el poder, un periodismo que le da poder a los ciudadanos para poder controlar el poder. Y por eso es que, bueno, no estamos haciendo periodismo para ser monedita de oro, simplemente porque es una vocación, porque es un servicio para la población, porque es un servicio para la construcción de la democracia, para controlar el poder. Si eso tiene consecuencias, como son las represalias de la dictadura, los asaltos a los que nosotros hemos sido sometidos, bueno, han ocurrido cosas mucho peores en el país. Me refiero al encarcelamiento de los periodistas Miguel Mori y Lucía Pineda, que estuvieron seis meses en la cárcel, aislados y torturados, o de centenares de personas que fueron asesinados, torturados, presos y decenas de miles que están exiliados. Nosotros simplemente estamos poniendo un grano de arena de nuestro compromiso democrático para salir de la dictadura Ortega Murillo, para desmantelar esta dictadura y reconstruir Nicaragua en democracia, en libertad y en progreso. En este momento la policía que allana los espacios donde trabaja Confidencial y esta semana está rodeando y está siguiendo a periodistas que están dando cobertura y que están documentando esta noticia. En este momento se llevaron detenido a Luis Sequeira, el reportero gráfico de la agencia de noticias AFP. En este momento podemos ver las imágenes que se están llevando a Luis Sequeira, reportero gráfico, reportero gráfico de la agencia de noticias AFP. Eso es en el centro corporativo Invercasa. Nosotros hacemos un llamado a que cese la represión contra la prensa independiente, contra la prensa libre, que lo único que está haciendo es tratar de retratar lo que está pasando. Y precisamente por eso lo hacen, porque es un atropello contra las libertades de prensa, contra el derecho de las personas que tiene de informarse y de recibir información por todos los lados posibles. No solamente por los medios oficiales, no solamente recibir el monólogo diario de la vicepresidenta Rosario Murillo en los medios oficiales. La gente, los nicaragüenses tienen derecho a informarse y tienen derecho a informarse a través de fuentes confiables. Hacemos un llamado al cese de la represión, al cese de la persecución contra los periodistas y que regresen los equipos robados, que regresen las libertades, que podamos ejercer el periodismo de manera libre, sin ser perseguidos y sin ser atacados. Les invitamos a escribirnos a la línea de WhatsApp 8252-4383 y pueden llamarnos también a la línea telefónica convencional 2249-1619, 2249-1619. Continuamos en Confidencial Radio, tenemos una llamada de nuestra audiencia. Aló. Hola, adelante. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, soy una señora de Managua de la tercera edad y estoy viviendo la segunda dictadura Somoza y ahora este que según mi apreciación y por la edad que tengo es peor que Somoza. Yo quiero solidarizarme con Carlos Fernando y todo su equipo y también con Cristiana. El pueblo sabe que son personas honestas, honradas y haga lo que haga, el dictador ya está vencido, ya lo vencimos. Se va a robar las elecciones, ya lo sabemos, pero con este actuar significa del miedo que tiene a las personas honradas y que el pueblo lo repudia. Ánimo y adelante, él está derrotado, va a ser presidente, pero va a ser ilegítimo, por ladrón, por ladrón y por criminal. Un abrazo fraterno al equipo de Confidencial y también para Cristiana Chamorro. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Seguimos en Confidencial Radio. Nos escribe nuestra audiencia. La dictadura arremete contra la familia Chamorro porque son cobardes y no tienen las agallas, dice, de enfrentar a Cristiana en un plano electoral confiable. Son manipuladores, mentirosos y el pueblo de Nicaragua no los quiere. Cristiana Chamorro es la pesadilla de la chamuca, dice. Nicaragua está con Cristiana. Escribe Miguel González. Mi solidaridad. Les envío a todo el equipo ante este nuevo abuso del orteguismo. Confidencial es un medio independiente y su visión y su voz crítica, crítica, no la podrán callar. Muchas gracias a todos los que nos han escrito y nos han llamado. Carlos Fernando. Yo le agradezco a toda la audiencia que en distintas partes del país y también fuera del país se está solidarizando y reaccionando ante este segundo asalto contra Confidencial y esta semana contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y decirle simplemente que nosotros los periodistas no somos los dueños de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esos son derechos constitucionales, derechos que ejercemos todos los ciudadanos. El ciudadano que sale a protestar con su bandera azul y blanco, el que grita viva Nicaragua libre, el que quiere organizarse y participar en cualquier expresión cívica y política porque quiere una Nicaragua diferente. Esa es la libertad de expresión. Los medios de comunicación confidencial y esta semana somos solamente un vehículo. Bueno, un vehículo que además brinda investigación, brinda información confiable, un vehículo que promueve el debate público para acabar con el monólogo de la dictadura. El monólogo que se va a resonar dentro de posiblemente 40 minutos en la maquinaria de los medios oficiales y que nadie escucha porque no tiene ninguna credibilidad. Los medios independientes, a pesar del bloqueo del acceso a la información pública, estamos brindando información cierta. Estamos brindando información cierta sobre la pandemia. Estamos rechazando la mentira del régimen que ha provocado la peor tragedia humanitaria por la falta de prevención y de medidas apropiadas para lidiar con la pandemia de COVID-19. En Nicaragua han muerto más de 9.000 personas por la pandemia y la dictadura se burla del dolor de miles de familias diciendo que únicamente han fallecido 182. Un muerto, un fallecido debe ser motivo de dolor para todos los nicaragüenses y sobre todo de mayor responsabilidad para las autoridades. Y ahí han estado los medios independientes, ahí ha estado Confidencial, investigando la mentira de la dictadura sobre la pandemia, investigando la corrupción, el desvío de los fondos estatales de la cooperación venezolana que han sido utilizados para crear la fortuna, para crear el emporio en medios de comunicación de la familia Ortega Murillo, en el acto más grande de corrupción de la historia nacional. Y ahí han estado los medios acompañando al movimiento campesino en su lucha contra el proyecto del canal interoceánico que pretendía extropear a los campesinos y acompañando a las Madres de Abril, a las víctimas de la represión. Ese es el periodismo que hoy quiere callar la dictadura Ortega Murillo. Esto no es un ataque solamente contra un ciudadano, contra un periodista, contra un grupo de periodistas. Nosotros estamos aquí porque intentamos representar esa aspiración del pueblo de Nicaragua que quiere la verdad, la verdad en contra de la dictadura, la verdad en contra de la mentira, la verdad en contra del monólogo oficial. Y no importa que se roben otros equipos, vamos a seguir haciendo periodismo. No importa que mantengan este acoso, lo que sí demandamos es el respeto por la integridad física de nuestro colega Leonel Gutiérrez, que cese la persecución contra los periodistas que están cubriendo este segundo allanamiento en contra de Confidencial y esta semana. Periodistas y reporteros que se encuentran en las inmediaciones de Invercasa nos reportan que la policía ha acercado aún más el perímetro de estas instalaciones y no permiten a nadie acercarse ni siquiera tomar fotografías. En cambio también han emprendido una persecución en el interior del centro corporativo contra los periodistas y reporteros que llegaron a documentar y a registrar este nuevo atropello contra la libertad de prensa, contra nuestro derecho de informar y contra su derecho, el de usted que nos escucha a través de la señal de Radio Corporación, su derecho de informarse a través de fuentes confiables. Les invitamos a que nos escriban a la línea de WhatsApp 8252-4383 y a la línea convencional 2249-1619, 2249-1619. Continuamos en Confidencial Radio. Agradecemos a toda la audiencia que nos ha llamado, que nos ha escrito para solidarizarse con el equipo de Confidencial y esta semana que en este momento está sufriendo el allanamiento de un espacio que ocupaba parcialmente para producir algunos de los contenidos y noticias que le llevamos a usted a través de todos nuestros medios de difusión en las redes sociales y también internet. Me solidarizo con ustedes. Para Carlos Fernando Chamorro, usted puede demandar a Ortega en la Corte Penal Internacional. Dice. Nos escribe, nos está llamando en este momento el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Comisión de Buena Voluntad. Adelante, doctor. Le escuchamos. Buenas tardes. Habla Carlos Tunerman. Toda mi solidaridad con Carlos Fernando Chamorro y todo el personal de Confidencial. Un diario independiente, una revista independiente que todos leemos con gran interés. Este es un debo ataque a la libertad de expresión que es un derecho constitucional y que es un derecho de todos los nicaragüenses. La libertad también de informarnos, de buscar los medios independientes para recibir la información verdadera y correcta. y no la que se transmite a través de los medios oficiales, que suele ser la mentira y el engaño. Solidaridad. También mi solidaridad para Cristiana Chamorro Barrio, a quien le están también haciendo acusaciones infundadas para inhibirla, porque saben que era una posible candidata que podía poner bien en peligro con la posibilidad de continuar en el poder de la actual pareja presidencial. Toda mi solidaridad, pues, para Carlos Fernando Chamorro, equipo de periodista, esta semana, de Confidencial, esta noche, así como también con Cristiana Chamorro Barrio. Le mando también un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Carlos Fernando. Y seguiré en la lucha apoyándose. Muchas gracias al doctor Tunerman por esa voz de aliento en este momento de emergencia nacional para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y quiero decirle al colega, a la persona que llamó y dijo que si vamos a enjuiciar a Daniel Ortega en la Corte Penal Internacional, eso se hará en el momento en que Nicaragua se adscriba al Estatuto de Roma y pueda llevar ante esa corte a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, lo único que los nicaragüenses podemos hacer, porque no hay justicia, porque en Nicaragua no hay tribunales, no hay jueces que tengan la dignidad y la valentía y la autonomía de dictar justicia, lo único que podemos hacer es documentar cada crimen, documentarlo en detalle, cada asalto, cada agresión, cada acto de tortura y sobre todo los crímenes de lesa humanidad. Y por eso es enormemente meritorio el esfuerzo que han hecho las familias que están organizadas para defender la verdad y para defender el derecho de las víctimas para hacer justicia. Nicaragua no va a cambiar si no hacemos justicia, si no creamos las condiciones para someter ante la justicia a los responsables de estos crímenes y para que se pueda reconstruir el país y se puedan reconstruir las heridas sin impunidad, con verdad, con justicia y sin impunidad. Y eso va a llegar, la justicia va a llegar más temprano que tarde, pero antes de eso los nicaragüenses tenemos que salir de la dictadura, tenemos que derrotar a la dictadura, desmantelar a la dictadura, establecer una fiscalía independiente, establecer una comisión de la verdad y crear las condiciones para que se pueda realmente enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Tenemos otra llamada, está en línea, Félix Maradiaga. Adelante, Félix. Buenos días. Muy buenos días, Carlos Fernando. Para reiterar mi indignación, la solidaridad y el compromiso de acompañar a toda la prensa independiente en los procesos de presión internacional y de rebeldía frente a una de las atrocidades ante la libertad de prensa más grandes en la historia reciente de Nicaragua. Siento profundo dolor por esto porque trae a memoria el allanamiento que se había hecho en el 2018 de varias organizaciones, entre ellas aquellas organizaciones privadas y confiscadas a tu nombre, Carlos Fernando, y como pasó también con el Instituto de Estudios Estratégicos y otros medios de comunicación como 100% Noticias. Yo creo que este es un momento que debe llamar a la reflexión a las distintas expresiones y bloques de oposición que quizás en algún momento han pensado que jugando con más cálculo político, con más meticulosidad, podrán escapar de los latigazos del régimen. Esto está demostrando que no, de que el régimen no va a dejar piedra sobre piedra mientras la ciudadanía nicaragüense no se una en un mismo espíritu frente a la dictadura. No se puede negociar con la dictadura, no se puede pensar en aterrizajes suaves, no se puede pensar en un arreglo como el que existía antes de abril. Aquí esto exige de toda la ciudadanía un acto contundente de rebeldía, de presión ciudadana y de unidad. Mi profunda solidaridad con ustedes, Carlos Fernando, y también con Cristiana. Muchas gracias a Félix Maravillaga. Y quiero reiterar también mi solidaridad con los líderes de la coalición nacional del partido PRD, que fueron despojados de su personería jurídica y su derecho a participar en las elecciones de noviembre, en la cual el dictador no solamente pretende contar los votos, sino ahora decir qué partido puede participar y qué candidatos pueden participar. Félix Maravillaga, Miguel Mora, Luis Flei, George Enríquez y otros han sido los primeros inhibidos de forma anticipada por la acción de la dictadura. Ahora van en contra de mi hermana Cristiana Chamorro, pero creo yo que aquí lo fundamental es dónde está el electorado, dónde está el pueblo azul y blanco nicaragüense frente a este aplanador a la dictadura que pretende despojarle de todos sus derechos y de todos los vehículos para poder tener su participación política. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como periodistas, defendiendo la verdad, no aceptando nunca la imposición de la censura ni la autocensura. Y llamamos a los ciudadanos a ejercer también sus derechos para recuperar la libertad de reunión, la libertad de movilización. Los líderes políticos tienen una enorme responsabilidad de responder a ese clamor nacional, a ese clamor de unidad, a ese clamor de resistencia cívica, a ese clamor de recuperar los derechos para poder promover un cambio político. Reiteramos nuestro llamado del cese a la represión de este atropello frontal contra la libertad de prensa en este espacio físico que en este momento está ocupando la policía y que está allanando y que está robando los equipos tienen detenido a Leónel Gutiérrez. Leónel Gutiérrez es productor audiovisual y camarógrafo de Confidencial y esta semana nosotros demandamos, exigimos que lo pongan en libertad y que detengan, que haya un cese a esta arbitrariedad, a este atropello contra la libertad de prensa, contra toda la libertad de prensa que sufrimos acá en este momento en Nicaragua, estos atropellos arbitrarios de la dictadura. Agradecemos a toda la audiencia que nos han escrito, fuerza para todos los periodistas, hay que unirnos, nos escriben desde Bolivia. Buen día, solidaridad con los acontecimientos a la prensa independiente, viva Nicaragua libre. Abrazos, nos escribe Guillermo desde Panamá. Esta es una mafia peligrosa, nos dice, y no hay que ser ingenuos, está peor ya, está peor ya hacer un paro, dice, y salir a las calles, esperar dichas elecciones, es un gran error. Les invitamos a escribirnos, tenemos una llamada telefónica. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Adelante. Sí, mi solidaridad con el licenciado Carlos Fernando Chamorro por todo el atropello que ha sucedido. Mi nombre es Oscar Rojas. Yo estoy totalmente indignado por este segundo atropello contra la libertad de prensa. Quiero que sepan de que tienen el apoyo de toda la juventud yo soy una persona joven y pues quiero que sepan pues que este régimen no va a durar mucho. Este régimen va a caer y de que cae en cae viva Nicaragua Libre. Muchas gracias por su solidaridad. Yo quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado esta mañana aquí en Confidencial Radio, en Radio Corporación y reiterarles nuestro compromiso. Nunca van a callarnos, seguiremos haciendo periodismo, seguiremos abriendo nuestros espacios al servicio de toda la población. Pueden robarse otros equipos, pueden cerrar físicamente oficinas, pero nunca van a confiscar el periodismo, nunca van a confiscar la verdad, nunca van a confiscar este compromiso de los periodistas de Confidencial y esta semana por seguir investigando la corrupción, por seguir apuntalando la verdad y por seguir brindando este servicio a la población. Continuamos en Confidencial Radio, nos han hecho llegar imágenes de la policía en el perímetro donde están en este momento allanando las oficinas o los espacios, los equipos de Confidencial y de esta semana. Tenemos una fotografía de Leonel Gutiérrez, Leonel Gutiérrez está con la policía, debemos decir que no está sometido o esposado, sin embargo demandamos, demandamos el cese a este acto arbitrario, al cese a la ocupación de los equipos de Confidencial y esta semana y cualquier acción que puedan emprender contra nuestros periodistas, contra nuestro equipo. Nosotros tenemos el compromiso de seguir informando y como en muchos otros momentos lo hemos dicho, aquí estamos y las oficinas de Confidencial no están confiscadas porque las oficinas también somos nosotros, Confidencial somos nosotros y aquí estamos, estamos en Radio Corporación, estamos en las redes sociales y estamos donde hay ideas, donde estamos nosotros, donde tenemos nuestro compromiso y nuestro deseo de seguir informando y comprometidos con la democracia ahí está Confidencial y esta semana. Tenemos una llamada de nuestra audiencia, adelante. Viva Nicaragua Libre, le decimos a la familia Chamorro que en Nicaragua está con ellos, en Nicaragua ya no hay buenos días, ya no hay buenas tardes, ya no hay buenas noches porque hasta eso la dictadura se lo ha robado. La dictadura cree que robando medios de comunicaciones o confiscándolo como la segunda vez que le pasa a Confidencial, cree que la gente no se va a informar, doña Rosario se le ha olvidado de que hay redes sociales y ahora la gente se puede comunicar por Twitter. De hecho, la noticia me di cuenta por Twitter, pero ya puse a la corporación para estar más informado y le damos este mensaje a la dictadura de que ya no está en los años 80 cuando ellos tenían dos medios de comunicaciones y decían cuatro palabras que supuestamente es su verdad. La información de los medios oficiales son una basura. Gracias, gracias por su llamada y a todos los que nos han llamado lamentamos no poder leer todos los mensajes ni recibir todas las llamadas. En este momento se están llevando a Leonel Gutiérrez al reportero gráfico de nuestro equipo en una patrulla de la Dirección de Auxilio Judicial no ha esposado no se ve golpeado pero sí se lo están llevando lo han montado en una camioneta de la Dirección de Auxilio Judicial. Nosotros demandamos y reiteramos nuestro llamado al cese de este acto ilegal y cualquier otro acto que quieran emprender contra cualquier periodista de nuestro equipo y en este momento de Leonel Gutiérrez. Exigimos el derecho a su integridad física y reiteramos nuestro llamado a que lo dejen en libertad. Carlos Fernando. Me despido de toda nuestra audiencia agradeciendo sus mensajes de solidaridad reiterando nuestra demanda que liberen de manera inmediata a nuestro colega Leonel Gutiérrez que ha sido secuestrado por la policía sin haber cometido absolutamente ningún delito ni ser sospechoso de ningún tipo de acción ilegal. Leonel Gutiérrez está haciendo periodismo como estamos nosotros haciendo periodismo y reclamamos su libertad inmediata para que podamos seguir ejerciendo nuestros derechos. Les agradezco a todos y los invito a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y a través de las redes sociales donde podrán encontrarnos en Confidencial esta semana y en WhatsApp. Esto fue Confidencial Radio un programa patrocinado por Financiera FDL financiando tu progreso. Gracias por sintonizarnos y estamos siempre en las redes sociales y en pocos minutos en Radio Corporación durante el noticiero 12 en punto con el reporte de las noticias del momento. Que tengan un buen día. Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo. ¡Gracias!